En la legislatura provincial, el Partido Demócrata presentó un proyecto de ley mediante el cual la provincia denuncia el acuerdo celebrado en 1992 entre la Nación y las provincias por el cual éstas ceden 15% de los fondos coparticipables a la Nación y de esta manera, por medio de este proyecto, abandonar el pacto fiscal es lo que proponen los demócratas. Inspirándose en la medida tomada por la provincia de Córdoba días atrás, el diputado demócrata Aldo Vinci, autor de este proyecto, nos explicó de qué se trata el mismo y nos dijo lo siguiente. He presentado un proyecto de ley en la provincia de Mendoza adaptado a las necesidades de Mendoza donde pido la desafectación y en este caso denunciar el convenio que se suscribió el 12 de agosto de 1992 que fue el gran acuerdo entre la Nación y las provincias que se hizo en su momento para ayudar al desequilibrio financiero de las provincias y en el cual se establecía que un 15% y de los fondos coparticipables iban a ser de las provincias derivados a la Nación para compensar el déficit de las cajas de jubilación. Ese déficit no existe más. La ley 24.1.30 cuando lo hizo dijo que era para eso. ¿Por qué? Porque las AFJP que se llevaban los aportes patronales dejaron de existir. Y ahora está el sistema único previsional argentino que es el SIPA donde este ANSES recauda y recauda mucho. Ustedes saben que hoy es la principal caja de financiamiento del Estado Nacional. O sea que ya no hay más déficit, por lo tanto la provincia no tiene que seguir aportando un 15% que por el motivo desapareció.